Protege la pelota Pascual, ha tocado Pascual, Salguero, complicando desde la vida Salguero, la pelota dentro del área, Uralde, atención Uralde, gol! El primer gol del partido apenas se ha iniciado, el encuentro no se había cumplido ni un minuto, 49 segundos, fallo defensivo del Sevilla, atención a la cara de Víctor Esparrago y Michael Robinson, Uralde no ha fallado. Tiene que estar quitando los pelos de la cabeza Víctor Esparrago, eso no es un error, eso es un fallo importantísimo, intentando jugar en esa manera en su propia área y Uralde no perdonaba, no sé si lo que quería hacer, Salguero en el primer lugar, jugando, dominando el balón con la cabeza, cuatro o cinco veces con la cabeza, luego dejaba caer el balón y estaba la delantera muy al largo, robando el balón ahí. Y Uralde protegiendo el balón muy bien allá, y con la zurda, batiendo a Juan Carlos Unzube. Ahí protegiendo perfectamente la pelota, intentando que no pudiera saltar a Pascual, levantando ese brazo. Pero lo cual antes, los inicios de la jugada fuera una cosa, pues, calamarosa, ¿no? Calamitosa, desde luego, Michael Robinson, la alegría del Iaño, el primer tanto que ha subido al marcador, recuerden que el Deportivo hasta ahora solo había marcado tres en primera división, en las seis primeras jornadas de liga. Y el conjunto del... Ahí va el envío, el primer palo... Está creyendo bastantes problemas para la zaga de Sevilla. Ahí está el envío... Y Claudio, que vino del Mallorca, al equipo del Deportivo, mientras vemos de nuevo la repetida. Y lo hace perfectamente para la subida de Mariano, el centro al área, Uralde que intenta rematar, la pelota para Fraz, disparo de Fraz... Al larguero, el envío... Se lo dos veces no quiso contrarlo porque tiene tanta habilidad, puede tirar con el primer toque, mira, Plach. Toma. Tocó lo justo, yo creo, Juan Carlos, un tué para que la pelota fuera al larguero. Abre precisamente para Fraz, Fraz a la banda para Kiriakoff. El centro de Kiriakoff, se queda el remate de Uralde. Queda el segundo gol. Ahí vemos una opción anterior, el remate de Pello Uralde después del centro de Kiriakoff, que fue... Y a fondo, ahora sí saca el centro, ligaño a medio gol. Centro de Ramón. Ahí está. De centro. El remate mientras... Ahí está el envío. Toca de cabeza perfecto, Iván Taborano, pero no menos perfecto, ligaño. Precioso de buscar el disparo off. Tocó para Cortijo, fuera de juego. Estaba el balón Zamorano, dejaba el balón para Bengochea y no existe fuera de juego. No existe fuera de juego, la toma demuestra claramente que cuando la pelota sale del pie de Bengochea, Cortijo todavía no estaba fuera de juego, no había adelantado su posición a la última línea defensiva. Del árbitro porque dice que le están agarrando de nuevo. Ahí va el envío, ahora sí consiguió prolongar. Y el balón al palo. Nuevo lío dentro del área chica que sacó Diego. Ahí está Gustavo reclamando la atención del árbitro porque decía que Jiménez le estaba agarrando, ganando la posición. Consiguió enviar la pelota atrás. Después de quedarse en el área chica, llegó el disparo de Claudio. La pelota se fue al palo. Uralde que la paró con el pecho. Pero el balón no entró definitivamente en el área que defiende la portería, que defiende Juan Carlos Donzú. Ahí está el difumejón de la pelota. Tiene que llegar siempre un hombre a la ayuda. Pero hay que marcarle desde la línea de la banda, ¿no? A su lado, su lado. Atrás, el disparo de Cortijo. Está beneficiando en todo caso al posible infractor. Va a sacar Bengochea y parece dispara fuerte. ¡Fuera! La barrera estaba estorbando la vista del portero. De todas formas, un jugador no debe marcar un gol desde tanta distancia con el portero, con plena visión. Que demanda para el deportivo. Y ahí está el tiro anterior de Bengochea que iba a 95 kilómetros por hora, Mike. Y más vale que no ponen una barrera porque fíjate. El balón para Bengochea, el regate de Bengochea se ha complicado la vida. Ahí están de nuevo los dos o tres recortes que ha hecho Bengochea dentro del área. La pelota ya está. Llega la pelota. Sabín Bilbao. Tocó Sabín Bilbao. Sale de atrás Jiménez. Ha salvado Sabín Bilbao en la entrada de Jiménez. Puede buscar el pase. Su pierna mala, Uralde. Corne. Michael, estamos viviendo. Es un auténtico espectáculo. Y estamos gozando de lo lindo con el partido. Y no solamente el ritmo y la rapidez, sino la calidad de fútbol que estamos viendo. Fíjate cómo Sabín Bilbao salvó sus limitaciones. En el inicio del encuentro por parte gallega se comportó el Sevilla apenas reanudado el juego. Pero Lianos se encargó de marcar las diferencias e impidió que Conte le batiera. Y el remate. Ahora, único hasta ahora en el encuentro. Mire dónde está Conte. Dónde debería que haber estado. Los que se trae el que le viene el balón. Atención, que vuelve el Sevilla el ataque. Conte de nuevo. Lísticas en la tarde de hoy. Primero, mientras vemos la repetición de nuevo de la oportunidad del Sevilla. Estamos presenciando un grandísimo encuentro. Pero antes de nada, la congratulación. Porque parece que Sebeo Río se ha recuperado de ese infarto que le dio en el encuentro. De ese amago de infarto al menos que le dio en el encuentro contra el conjunto del Real Madrid. En el Real Madrid Deportivo, en el Santiago Bernabéu. Que ha salido de peligro y que esta misma noche probablemente ya pueda acudir de nuevo a su domicilio. Nos congratulamos por tanto para la noticia. Nos vamos por la banda Mariano después del envío de Canastán a Aronofsky. Atención al envío. Gol. El cabezazo de Claudio. Y el gol que sube al marcador. 2-0 para el Deportivo de La Coruña. Claudio entraba al primer palo después del envío de Mariano. Y cruzó perfectamente la pelota para llegar al segundo tanto. Un gol mal ha sucedido por la parte de Claudio. Porque ha trabajado en la primera mitad, bueno, estupendamente. Y los que trabajan, los que dan todo lo que tienen, al final cobran lo que merecen realmente. Un gol merecido. Y mira, fíjase dónde está Claudio. En el lado correcto del último defensor. Es decir, se ha colocado en el lado de donde provenga el centro. No detrás de ese defensor, sino enfrente de ese defensor. Donde debería que haber estado. Por delante del defensor buscando esa zona para el remate. Ahí está Claudio anticipándose. Sin demasiados problemas. Una nueva repetición del envío de Mariano. Más claro que el agua. Siendo detrás de ese defensor. No se puede marcar. Aquí está enfrente. Adelante de ese. Un club que no ha podido hacer nada por llegar a esa pelota. Que fue cruzada al milímetro por Claudio. Para que llegara a la base del poste. Oralde también naturalmente celebraba el gol. De Claudio, como Liaño. Y como todo el Deportivo de La Coruña. Enseguida veremos por qué ha sacado ya el córner. Marcos, atención, el segundo palo fuera de juego. Fuera de juego de Zamorano y Ramón. Protesta de Zamorano. Que va a ver la cartulina amarilla por protestar. Aunque tenían razón. Sí. Un jugador puede tener razón. Miriacoque se apoya en Peluralde. Contraataque del Deportivo. Viene por detrás Salguero. Sigue Peluralde con el balón. Viene por la banda de la incorporación de Fran. Disparo de Fran. ¡Oh! ¡Qué gol! Jugadón del Deportivo de La Coruña. Golazo de Fran. Ahí está la calidad de este jugador. Qué clase, Carlos. Qué clase. Con la cabeza bien fría. Levantaba el balón encima. A Juan Carlos le sube. A su salida. Eso es. Alta clase. ¿Ve? Fran. 22 años. Desde juveniles en el Deportivo de La Coruña. Varias ofertas para equipos de Primera División antes del ascenso. Pero Fran quería estar en Primera con el Deportivo. Renovó su contrato. Y observen qué calidad. Y creo que jugada de Uraldi también. Le vio perfectamente. Regateaba a los dos jugadores. Vio a Fran. En muchísimo espacio. Pero también es una carrera muy bien hecha por la parte de Fran. Ha subido 60 metros para aprovechar esa parcela. Ese espacio. Y qué calidad. Manteniendo la cabeza bien fría. Un jugador que no está habitualmente goleador, digamos. Supo mantener la cabeza bien fría. Y qué toque más dulce. Bueno. ¿Te recuerdan unos cientos de goles que has conseguido tú como jugador? Bueno, jamás. Él tiene demasiado clases. Muchísimo más clases que yo tenía. Qué jugadorazo. Qué calidad que toque. A veces en solo un toque un jugador demuestra su calidad. Y Fran ha demostrado que la leyenda que le precede está justificada. Pero atención. En el posible remate Claudio y Peñuralde. Ahí va el envío directo a Porte. Pelota para Ramón. Ahí está el envío de nuevo de Mariano. Lo vemos. En esta ocasión Marroo. Ha enviado la pelota. Jiménez para Bengochea. Este para Ramón. Busca el disparo Ramón. El efecto a la pelota. Ahí está. Que es claramente la maniobra. Como intenta acomodar el balón para pegarle de roja. Pero no le cogió el efecto a la pelota. Y se fue fuera. A pesar de la desventaja el Sevilla no cedió en su empeño para menguar la diferencia. Y a nueve minutos de la conclusión. Este centro de Rafa Paz. Instituto de Pascual en el intermedio. Lo culmina de esta forma Ramón. Aunque no a la brillante de su juego. Ese gol de Ramón que vemos de nuevo. Era la justa recompensa al derroche de energías del Sevilla. Que al igual que la selección española en su ciudad. Parece haber perdido en grupo. Mientras que el deportivo que todavía disfrutaría de esa espléndida volea de Karnakarovsky. Respondida espectacularmente por un ciego. Parece también haberse sacudido las meigas. Y atesora este triunfo que le conviene almacenar. Ante el inminente paso de Madrid y Barcelona. Por el estadio culino.